Hola, ¿cómo están? Este es el taller Manos a la Obra, taller de títeres. Y hoy estamos con el capítulo final del Chivo del Chivatal o el Chivo del Cebollar, como más les guste llamar. Este es un cuento popular. ¿Qué quiere decir? Que es un cuento que nació porque alguien se lo contó a una persona y esa persona a otra y así fue rodando en el tiempo hasta que llegó a los libros, porque algún escritor o alguna escritora decidió escribir la propia versión del Chivo del Chivatal. Como Gustavo Roldán, un escritor argentino que tiene escrita la versión del Chivo del Cebollar. Así que pueden ir a buscar el libro, a su biblioteca y si no lo tienen preguntarle a mamá o a papá a ver si lo conocen o a la maestra o a algún amigo o alguna amiga o buscarlo en la compu. Como quieran. Pero ahora... ¿Escucharon? Están golpeando. Me parece que es... ¡Vamos! ¡Hay alguien ahí! ¡Siempre tengo que hacer yo este trabajo! ¡Qué hermosa luna! ¡Alejandra! ¡Abrí la puerta! Bueno... ¡Mmm! ¡Qué hermosa flor que creció en el campo! ¡Manos! ¡A la obra! ¡Hermenegildo! 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 ¡Qué suerte que viniste! ¡Me dijeron que tenés un chivo en tu huerta! ¡Pero no lo veo! ¡Ay! ¡Mirá! ¡Viene a eso de las doce de mediodía! ¡Todos los días! ¡Y ya no me quedan ni siquiera las cebollas! ¡Solo esta hermosa planta de perejil! ¿Me ayudas a sacarlo? ¡Por supuesto! ¡Así que vuelvo más tarde! ¡No te preocupes! ¡Ay, gracias caballo! ¡Ay! ¡Qué suerte! ¡Me van a poder ayudar! ¡Ay! ¡Se me está pasando la sopa que estoy cocinando! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ve! ¡Ve! ¡Ja, ja! ¡No me pueden ver! ¡Pero yo estoy! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Yo sigo el chivo del chivata! ¡Ah! ¡Parece que alguien más me quiere sacar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Estaban riquísimas las cebollas! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Armm! Ahora voy a ir con esta planta de perejil. ¡Qué rico que está! ¡Nom, nom, nom, nom! ¡imy,uft! ¡Ah! ¡Así que ahora mandaron al caballo! ¡Ja, ja! ¡Veeeee! ¡Tenéis que irte de acá! ¡Ja! ¡Ni cosquillita me hacés! ¡Mirá! ¡Otra vez! ¡Veeeee! ¡Este chivo es de tener! ¡Seguro que le va a contar a la señora! ¡Hermana Filno! ¡Yo no te puedo sudar! ¡Mmm! ¡Voy a comer todo el perejil! ¡Niom! 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 ¡Ni los besitos que no volan, no me importa, lliva vaca, que rico estaba la cebolla, el zapatito. ¡Qué linda estuvo la fiesta! ¡Ve! Nadie me pudo sacar de acá porque soy el chivo del chivatal. ¡Ah, la plantita de perejil! De una vez por todas me la voy a comer. ¡Alto! ¿Eh? ¡Alto ahí! ¿Eh? ¡Yo soy la hormiga del hormiguel! Y si no te vas te voy a picar tanto que en el dolor vas a llorar. ¡Eh! ¡Ve! ¡Yo soy el chivo del chivatal! ¡De aquí nadie me pudo sacar ni tampoco una hormiguita! ¡Lo va a saber hacer! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! Así que me voy a comer este perejil. ¡Ñam, ñam, 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 ñam! ¡Eh, chivo! ¿Eh? ¡Mirad para allá! ¿Eh? ¡Y... ¡Pá! ¡Eh! 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 ¡Mirad para allá! ¿Eh? ¡Para allá! ¿Eh? ¡Bee! ¡Yo soy el chivo de la chivata! ¡Y mejor me voy de acá! ¡Ay! ¡Bee! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, hormiga! ¡Hormiga! ¡Recién vi al chivo que se iba de acá! ¡Ay, Hermenegilda! Creo que no te va a molestar más. ¡Ay! ¡Gracias, amiga hormiga! ¡Ay! ¡Ay, sí! ¡Mirad! ¡Ahora estoy preparando una rica torta para la merienda! ¿Venís conmigo a la cocina? ¡Claro! ¡Abre tu mano! ¡A la hora! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Jijí! ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Y este cuento me lo contó una hormiguita que pasó! ¡Chao! ¡Ay, ay, ay! Gracias por ver el video.